Bueno, vuelven los 40 Music Awards, vamos a celebrar que la cultura es segura. ¿Cómo te sientes formando parte de una noche así? Pues me hace muchísima ilusión que vuelva a encontrarme con todos mis colegas de la industria, porque, joder, hacía muchísimo tiempo, muchísimo tiempo que no podíamos compartir una cena, que no podíamos ir de casa, que no podíamos hacer muchísimas cosas, así que una pasada. Bueno, con Amuza arrasaste, Izeber no ha ido nada mal tampoco. ¿Cómo has vivido la acogida y el recorrido que ha tenido durante todo este año? Pues es lo que tú dices, obviamente Amuza tenía ahí el foco de Eurovisión, Everce en Triunfo y fue increíble, Izeber ha hecho casi lo mismo, o sea que la gente se ha quedado a escucharme. Ahora ya hace más de un año que nos sacábamos música nueva, así que es normal que, bueno, que nada. Y ya está, ya era final de gira, lo hicimos en Madrid anteayer, 17 de diciembre en Barcelona y el fin de que viene a grabar el videoclip nuevo, así que... ¿Cómo va a ir esa canción nueva? ¿A qué nos puedes adelantar? Pues que todavía no se sabe dónde se va a grabar. Todavía no sabemos, porque tenemos dos localizaciones muy parecidas, una en Barcelona y otra en Madrid, y no sabemos dónde la vamos a grabar, pero va a estar muy bien. Y hablando de ese fin de gira en Madrid, contaste con varios amigos, compañeros, ¿cómo viviste tú aquella noche de por fin reencontrarte además con Madrid? Pues la verdad es que fue bastante emocionante, yo creo que es para el concierto que más nervioso he estado de toda la gira hice ver, porque además de que había la presión de que venían invitados, de que era la primera vez en dos años que estábamos en Madrid, no sé, último concierto de la gira, horroroso, pero me lo pasó muy bien, horroroso antes, luego muy bien, luego muy bien. Y el público lo pasó en grande porque no pararon en el asiento. Estuvo muy chulo, lástima que fuera en un teatro, que fueron miércoles, pero ya sabéis que últimamente los conciertos son aplazados, de reaplazados, de vueltos a aplazar, de 50.000 cosas, y tuvo que hacerse así por cuestiones logísticas y ya está. ¿Y qué le pedimos a 2022? ¿Qué vamos a ver de Miki? Yo creo que si he estado un año y pico sin música, 2022 os vais a cansar. Y eso nos gusta, ¿eh? Ah, bueno, pues entonces no os vais a cansar, lo vais a disfrutar, lo vais a disfrutar. Que haya música sobre todo y salud y palanca. Sobre todo, salud, salud sobre todo, por favor. Disfruta de la noche y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Chao.